El pasado 1 de noviembre, un nuevo deslizamiento en el tramo Atena-Sorotina de la ruta que conduce a San José con Caldera mantuvo cerrada esta vía. Cada año, el ANAME realiza por ley una evaluación integral de los proyectos entregados en concesión pública. Problemas con los taludes, las pendientes y los materiales usados para recubrirlos son tan solo algunas de las deficiencias identificadas en los informes emitidos de la ruta 27 y que ponen en peligro la seguridad de los usuarios. Desde el año 2010, el Laboratorio Nacional de Materiales y Medios Estructurales de la UCR, el ANAME, venía evidenciando los problemas que se presentan con los taludes de la ruta 27 que comunican a San José con Caldera. Es un fenómeno que se conoce como drenaje ácido, es un fenómeno que tiende a debilitar los materiales del talud y también los materiales con los que se ha recubierto. Con el paso del tiempo y ante situaciones de lluvia normal y operación normal del proyecto, poco a poco los taludes han ido perdiendo estabilidad y así lo dijimos desde el año 2010. Los criterios emitidos por el ANAME no son vinculantes y el concesionario no está obligado a acatarlos. Sin embargo, la solidez técnica en los informes revela las deficiencias y faculta a este ente para que pida a la Administración Pública del país exigir a la empresa Global Vía soluciones definitivas que minimicen el deterioro de la vía. La Administración no puede exigirle al concesionario más de lo que permiten los contratos. También hemos hecho análisis serios sobre el contenido técnico de estos contratos y ya hemos emitido informes recalcando el hecho de que estos contratos no tienen la solidez y la rigurosidad técnica que deben tener un contrato de concesión de obra pública en cualquier país civilizado del mundo. El ANAME ha detectado debilidades en varios de los tramos del proyecto, principalmente entre el kilómetro 14 y el 54. En al menos 12 puntos a lo largo del tramo, las paredes de concreto muestran este fenómeno de drenaje ácido.